Ay, no puedo, es muy complicado Eh, que te lo has creído Aunque eso sí, tengo los pies más blancos que mi cerebro en medio de un examen Pero, ¿y esta sorpresita? Se me ha partido un poco, pero bueno Pero antes Por aquí, un poco por aquí, por debajo, ahí, ahí Qué fresquita está, uy, 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 suficiente Pero ahora en serio, mi hermano hizo una compra por Amazon de unas chuches Le llegaron y me echó la culpa a mí de que yo las había pedido cuando ni siquiera tengo cuenta bancaria Pero bueno, ya veis que hay muchas chuches raras Por ejemplo, esta no sé qué es, en teoría es como una lengua de estas súper ácidas De hecho, si no me equivoco, pone que es de Arabia Saudí Que bueno, ni yo soy Plex dando la vuelta al mundo ahí de ahí, o sea que imagínate Bueno, ya que le he llegado a casa de mis abuelos, tengo una idea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le he abierto yo el congelador? ¿Por qué me echas la culpa a mí? ¿Por qué es que he abierto? ¿Y yo qué sé? Tú le echas abierto Yo, yo el congelador le he abierto cuando estaba abierto ya Me echaron la culpa de que... No, ¿quieres? No No, pues mejor He estado tanto rato aguantando las chuches que se me ha quedado el color de las chuches Mmm, qué bueno Un plato por aquí Eh... tú Un poquito de leche Ay Y ahora hay que ir colocando cada uno en su sitio En teoría todo esto va a formar lo que viene siendo una especie de arco iris Aquí también No sé cuánto tiempo hay que esperar pero me imagino que será pues muy poco Porque si no, no es plan de esperar aquí 7 horas Oh, oh, lo lleva pillando como color, eh Y ahora que lo pienso es una de las cosas más absurdas que he hecho nunca Pero bueno, como soy el cromas pues hago lo que me sale de su huevo Esto ya estaría y ahora... ¡Uy, no! ¡No! ¡No! O sea, ¡No! No me lo puedo querer ¡No! ¡No! Ahora ya no tiene color... ¡No! Era muy bonito, tío ¡No! 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 Pues nada No, no No, no, no Ay, que se me cae Pero a ver, ya había visto más cositas Eh... a ver, tú ¿Esto se puede? ¿Esto se puede beber? Pues no Es que... Buah, es como una pastilla Antes habéis visto esta habitación y ya lo dije una vez Pero mi hermano, sí, mi hermano está compartiendo habitación con mi abuelo Cada uno se divide sus partes y bueno, creo que se nota de quién es quién Y se divide a partir de esta especie de mueble Creo que a mi abuelo le gusta leer y de hecho, bueno, supongo que serán libros entretenidos Esté ante la magnitud del favor realizado Escribe nuevamente a Sait en señal de agradecimiento No sé que sí No sabes qué quiere decir No ¿Qué parecí? ¿Este? Ay, no me acuerdo Te he dicho una frase de un libro muy raro Sabes que da igual, ¿no? ¿Qué es que ya? Da igual, déjalo Buenas noches No me ha gustado la entrada otra vez Voy a quitar estas hierbas de aquí Un segundo Ay, no me he pinchado Voy a quitar estas hierbas porque molestan un poco Y no quiero que me molesten Así que fuera, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera He dicho que fuera Si me como esta chuche otra super mega ácida en menos de un minuto Vais a tener que darle todo el mundo like Si no me lo como en menos de un minuto Pues voy a tener que comerme algo aún más ácido Y en teoría no se puede sacar aún Con la gorra de mi abuelo y mi Pikachu Creo que voy a ser capaz de superar el reto Y eso sí, no paro de escupir Me va a dar algo ¡Hostia! No puedo, un segundo Voy a vomitar Al final Ha tardado Un minuto Cuarenta y seis Para comerse El limón Checa ¿Qué es? No es bueno, no, ahora Duele, duele No, no, es que no, duele, duele Siguiente Siguiente O en la actualidad Hay